Se lo voy a preguntar a Javier Ortega Smith, que es el secretario general de Vox, si os parece bien. ¿Cómo están, Javier? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Deseando que me cuente usted algunas cosas. Una de ellas, ¿hasta dónde piensa llevar Vox esta reclamación? Es decir, la negativa a asumir este punto del acuerdo, en tenor de los escaños que posee el Parlamento de Andalucía y que podrían tanto permitir ese gobierno como provocar unas nuevas elecciones. Pues mire, lo primero que vamos a esperar es que el Partido Popular y el Partido Ciudadanos nos llamen para negociar cuál va a ser la sesión de investidura. Porque no se nos puede pedir, creo que es razonable lo que decimos, que pongamos nuestra firma en un documento que han redactado otros. Al documento al que no se nos ha dado la más mínima participación en su elaboración, no se nos ha escuchado. Incluso algunos lo que han hecho ha sido insultarnos con todo tipo de adjetivos que saben que no son ciertos, pero que intentan ponernos cordones sanitarios. Por tanto, usted me pregunta ¿hasta dónde? Pues yo creo que hasta donde nos lo permitan nuestros principios, nuestros valores, nuestra dignidad y nuestro compromiso con 400.000 andaluces que han confiado en nosotros. Esto va a depender de la generosidad del Partido Popular y de Ciudadanos a estar dispuestos a cambiar algo más que una coma. Algunos han atrevido a decir, me refiero a Albert Rivera, que de su documento no se tocó una coma. Bien, pues esa posición absolutamente irreflexiva, absolutamente impositiva, pues creo que no la aceptaría nadie. Creo que a nadie se le pasaría por la cabeza que a su partido se le dijese que tiene que aceptar el acuerdo o los puntos de un acuerdo que han pactado otros. Nosotros nos vamos a sentar a negociar con la mejor de las voluntades y ya que somos el partido que ha traído después de 36 años por primera vez, cosa que no logró ni el Partido Popular en 40 años, ni el Partido Ciudadanos en los días que lleva de existencia real en toda España, no han logrado que hubiera una oportunidad real para cambiar y terminar con el cortijo de corrupción y de atraso económico en Andalucía, pues creo que se nos debe al menos mínimo respeto de escuchar nuestras posiciones. Pero al parecer es un punto del articulado el que les molesta. ¿O hay alguno más? No, por supuesto que no. Esto lo han sacado los medios de comunicación, pues probablemente porque intentan hacer demagogia, acusándonos de auténticas barbaridades, de que estamos contra las mujeres, que no nos importa la muerte. Incluso se nos ha llegado a decir que tendrá su respuesta en las querellas correspondientes, que somos cómplices de la muerte. Es auténticas barbaridades. Pero evidentemente no es así. Nosotros tenemos, y el que haya seguido nuestro programa y nuestra participación en las elecciones, lo sabrá. Nosotros tenemos propuestas muy concretas en relación con la cuestión de la inmigración ilegal, con la cuestión de la libertad de educación, con la cuestión de la fiscalidad, la supresión de subvenciones, la supresión de impuestos, la reducción de gasto político innecesario, todo lo que tiene que ver con supresión de leyes ideológicas, que son auténticas leyes liberticidas, la devolución de competencias. En fin, creo que hay muchos asuntos que quien nos haya seguido conocerá que son parte fundamental del programa de Vox y que nosotros, con todo el respeto, con toda la educación, pero también con toda la firmeza, queremos poder poner encima de la mesa y poderlo debatir. Y siempre teniendo en cuenta que nosotros tenemos 12 escaños. No pretendemos que se apliquen todas nuestras políticas, faltaría más. Sabemos que somos imprescindibles para ese cambio en Andalucía, pero también conocemos y respetamos que los andaluces han votado otras opciones políticas con más escaños que nosotros. Pero claro, de ahí a que ni directamente no se nos diga que ni se nos llama a una negociación, y es más, ni se nos va a permitir tocar una coma de un documento, creo que eso es inaceptable y que no lo aceptaría nadie, ni el Partido Popular ni Ciudadanos. Es decir, que no se limita al asunto, a este asunto del punto del artículo 84, sería más, pero que el artículo 84 sería, podría ser, a pesar de que el señor Rivera ha dicho que no se toca prácticamente ningún punto del acuerdo, podría ser aumentado, es decir, no se toca, quiere decir, no se recorta, pero las negociaciones pueden aumentar o contemplar más posibilidades, además de las que ya están. Sí, esta es una opción, esta es una opción que usted adelanta, que por lo menos en algún medio de comunicación ha salido publicado por el Partido Popular, nos gustaría que nos lo dijera, donde debería decirlo, es decir, en torno a una mesa de negociación, pero apuntan una dirección que en principio, pues tenemos que reconocer que suena bien, y es decir, nosotros sabe que lo que planteamos con respecto a las leyes de ideología de género son tres puntos muy sencillos. El primero, que tienen que ser leyes que amparen a todos, a todas las víctimas de la violencia intrafamiliar, no digo de género porque eso es un absurdo, la violencia no tiene género, de la violencia intrafamiliar, es decir, no solo las agresiones contra las mujeres, que también, sino también las agresiones contra los hombres, contra los hijos, las agresiones no solo en el ámbito de la pareja del hombre contra la mujer, la pareja heterosexual, sino también en parejas de mujeres lesbianas o de hombres homosexuales. Por tanto, que debe tener un ámbito subjetivo, un ámbito de amparo, esa ley global. En segundo lugar, que debe ser constitucional, y para nosotros no es constitucional una ley que trata desigual al hombre y la mujer y conculca el principio básico del artículo 14 de la igualdad, y debe, además, respetar un principio irrenunciable en un Estado de Derecho, aunque algunos parece que se han olvidado, que es el principio de la presunción de inocencia, y no invertir la carga de la prueba del que acusa al acusado. Y, en último lugar, entendemos que, además, esa ley debe cortar todo el negocio que existe en torno a ella. Me estoy refiriendo a todos los lobbies, a todos los despachos feministas, a todas las asociaciones clienterales del Partido Socialista y de Podemos, todas aquellas que giran en torno al negocio que se hace, desgraciadamente, con la tragedia de las mujeres. Y, por tanto, debe haber un recorte y una supresión de todas aquellas subvenciones que no vayan directamente, directamente a proteger a las víctimas. Creo que es razonable lo que planteamos. Lo que pasa es que la demagogia y el oportunismo de algunos pues lleva a decir auténticas barbaridades. Lo que pasa es que eso con 12 escaños en Andalucía no lo pueden negociar. Porque, además, es una cuestión que llega a nivel nacional. Es decir, son leyes que se aplican en Andalucía, pero que están aprobadas en el Parlamento Nacional. Con lo cual, el ámbito es otro. Y no usted tiene toda la razón. Nosotros no pretendemos, sería absurdo, que desde un Parlamento de Andalucía se modificase en leyes que son de ámbito nacional. Nosotros tenemos claro, desde un principio de jerarquía normativa y competencial, que donde podemos actuar es dentro del marco del Estatuto de Andalucía y dentro del marco de la Ley Andaluza Integral de Violencia de Género. Pero es que, créame, ahí hay muchísimo donde modificar para mejorar esa ley. Para que sea una ley amplia, para que sea una ley que se ajuste a los principios constitucionales y, además, una ley que no se permita el negocio. Y otra de las cuestiones que usted me dirá que también ocurre en el ámbito nacional, y yo le doy la razón, pero no quiere decir que no se pueda corregir en el ámbito andaluz, es evitar que vaya a proteger supuestos que son falsos. Quiero decir que se desvíe el ámbito de actuación de la ley a lo que es denuncias falsas utilizadas para conseguir rendimientos en procedimientos de separación y divorcio y eso es lo que no se puede aceptar porque se está haciendo un fraude de ley. Por tanto, creo que hay muchas partes de esa ley que son muy mejorables y que nosotros, si tuviéramos mayoría, la derogaríamos y la sustituiríamos por una ley de violencia intrafamiliar, pero como no la tenemos, sabemos que podemos, al menos, lograr que los aspectos más inaceptables de esa ley sean modificados mediante estos aspectos que les estoy comentando. Bueno, en el caso de que esto, es decir, sus peticiones de máximas no sean asumidas por los otros dos intervinientes en el pacto, esto supone romper la cuerda y por lo tanto supone nuevas elecciones. ¿Usted cree que sus electores, sus electores, sus votantes, los 400.000 andaluces que le han votado a ustedes, están por esa situación? Mire, lo primero, permítame que amablemente le discuta la mayor, la primera, no es romper acuerdo porque nosotros no hemos firmado ningún acuerdo. Romperán el acuerdo quienes lo hayan firmado. Nosotros, de investidura y de gobierno, no tenemos firmado ningún acuerdo. El único acuerdo que hemos firmado es de constitución de la mesa y lo hemos cumplido a rajatabla una vez que se cumplió la premisa, creemos que es absolutamente lógica y justa, de que Vox tuviera un representante de la mesa del Parlamento y de que quien pretendía nuestros votos, que era la presidenta candidata de Ciudadanos, Marta Bosquet, por lo menos se dignase en pedirnos esos votos. Pero, por irle a la segunda cuestión, mire, lo que no aceptarían, creo, que nuestros votantes, incluso me atrevo a decir que ni siquiera lo aceptarían los votantes del Partido Popular de Ciudadanos, es que llevásemos adelante una investidura que fuese un auténtico fraude a la expectativa de cambio real en Andalucía. Es decir, que solo hubiera un cambio de caras, un cambio de sillones, un cambio de consejerías y que las políticas que han hecho tanto daño a la libertad, a la economía, al Estado de Derecho en Andalucía se mantuviesen. Yo creo que es preferible, mil veces, el que los electores se tengan que encontrar ante un nuevo proceso electoral que ver defraudados sus expectativas con un auténtico engaño, el engaño de la apariencia de cambio para que luego se sigan aplicando las mismas políticas de la izquierda que iba aplicando 36 años. Yo creo que eso es lo que no nos perdonarían ni nuestros electores, ni me atrevo a decir, ni siquiera quienes han votado al Partido Popular de Ciudadanos. Pero Javier, permítame una consideración. El pragmatismo en política resulta elemental y hay cosas, ese tipo de cosas que se pueden solucionar cuando el acuerdo está firmado, cuando el gobierno ha echado a gobernar. Para gobernar van a necesitar sus votos en cualquier caso para sacar adelante proyectos. Ese es el momento en el que se negocian las cosas. Pero cuando se ha podido conseguir el mandato principal que creo yo o entiendo yo hemos dicho a los andaluces en las urnas que es que se releve que haya un cambio en la dirección política de la Junta de Andalucía. Tiene usted toda la razón y nosotros somos conscientes de que, y así lo hemos dicho. No me dé tanto la razón ni a usted lo que... No, es que le doy la razón pero me va a entender usted en lo que digo. Le doy la razón en que evidentemente y eso lo hemos mantenido en todo momento el día a día del devenir parlamentario ley a ley hay que votarla y ahí necesitarán nuestros votos. Pero fíjese hay algunos que lo que van a utilizar es decir, no, usted en la hipótesis usted nos dio la investidura y usted nos está bloqueando el gobierno. Esto es un juego que es el de pretender que el malo de la película sea Vox en vez de reconocer que gracias a Vox gracias a la introducción de Vox ha existido una primera oportunidad porque no había habido hasta ahora ninguna para que hubiera ese cambio. Si estamos hablando de cambios es precisamente eso. Y ha habido algunos que su respuesta ha sido la del desprecio más absoluto, la del ponernos todo tipo de etiquetas, la de ponernos todo tipo de cordones sanitarios. Entonces yo comprendo lo que dice usted. Usted dice, bueno, a ver, pues pasemos el primer trámite, lleguemos por lo menos a la investidura y luego ya lo van viendo ustedes. Pero es que claro, lo que no podemos dar de ninguna manera es un cheque en blanco a quien va a ser presidente de la Junta y que luego se nos esté echando en cara que estamos rompiendo no sé qué acuerdo, repito, acuerdo que nosotros no hemos firmado. Entonces yo creo que es bastante razonable decir, hombre, si usted quiere la confianza en nuestros votos, al menos para ser presidente, al menos primero siéntese, ustedes de Ciudadanos y ustedes del Partido Popular y escuchen a 400.000 andaluces que también tienen derecho a que se les oiga. Segundo, intentemos cerrar unos mínimos que permitan esa investidura y luego el trabajo parlamentario tendrá que ir haciendo el resto. Creo que esto es razonable en una democracia. Lo que no es razonable es excluir a una fuerza política porque algunos se han empeñado en que no se nos escuche. Tal vez, permítame esta concepción, porque algunos ven muy golosos los puestos que hay en todo tipo de organismos y no están dispuestos a perderlos. Y otras, otros que están en el gobierno desde hace 36 años, no quieren perder cuantiosísimas subvenciones. Y saben que Vox va a terminar con las dos cosas, con los puestos innecesarios y con las subvenciones innecesarias. Sí, pero ¿esto por qué no lo dijeron al principio? Es decir, ¿por qué han esperado a decirlo cuando el acuerdo ya ha estado cerrado? Pero, permítame, es que no hay ningún acuerdo cerrado. El acuerdo entre los otros dos. Pero los otros dos partidos, ¿cómo vamos a ver? A nosotros se nos llaman, Partido Popular y Ciudadanos se reúnen por su cuenta. No nos llaman para nada y de repente un día aparecen y nos dicen oiga, que nosotros tenemos un acuerdo de 90 medidas que lo ponemos aquí encima de la mesa. Pero nosotros no es que hayamos dicho una cosa ni la diapositiva. Es que a nosotros no se nos ha dado información ninguna. Tienen que saber todos los oyentes que a nosotros no se nos ha llamado para nada. Es más, yo le añado que estuve, como usted sabe, al frente de la negociación por parte de Vox. A nosotros se nos puso encima de la mesa incluso el ofrecimiento de consejerías. Le dijimos, oiga, pero vamos a ver, ¿cómo pretende que entremos nosotros en un gobierno en minoría y además para aplicar un programa del que no hemos tenido ni siquiera la información básica, ni siquiera la oportunidad? Es decir, ustedes no han querido ni sentarse a hablar con nosotros y pretenden que vengamos y que hagamos un auténtico trágala de poner aquí nuestra firma. Creo que eso no lo aceptaría nadie. Mire, el Partido Ciudadanos estuvo negociando con el Partido Socialista con el que se encontraba muy cómodo en los últimos tres años y medio y todo el mundo entendió que estaban negociando precisamente ese acuerdo de gobierno y a nadie le extrañó. El Partido Ciudadanos se ha reunido con Podemos y parece que a nadie le extraña que se reúna con la extrema izquierda para pactar no sé qué. Pero a Vox no, a Vox ni siquiera se le concede el derecho de poderse sentar en una mesa y que se oigan sus votos. Pues mire, a mí eso me parece desde un punto de vista democrático absolutamente inaceptable. Pues Javier, bueno, esperemos entonces que el pragmatismo se impongan en estas cuestiones y bueno, se sienten ustedes a trabajar y sean escuchados y escuchen también exactamente lo que tenía que decir los demás. Yo no sé, yo no sé la disposición de Ciudadanos a sentarse. El Partido Popular creo que sí. Sí, sí, sí. Y es de justicia reconocerlo que el Partido Popular nos lo ha dicho ya, pero ya le hemos dicho que tiene que convocar o tenemos que acordar una mesa de reunión en la que estén los tres actores porque piense que nuestros votos no irían solo para el presidente de la Junta que quieren proponer el Partido Popular, iría también al parecer y según nos dicen para una serie de consejeros que formarían parte de Ciudadanos con lo cual parece lógico que tienen que estar los tres actores políticos sentados en la misma mesa. Javier, señor Smith, muchísimas gracias por haberme atendido. Muchísimas gracias a ustedes, feliz año y cuente con que nosotros haremos todo lo que sea bueno para Andalucía y para España. Lo demás no nos cuenten con nosotros. Gracias, Javier.